Francisco Fajardo Trichay Ya eres feliz cuando me mandas mensajitos, es tu plan de ser amigos Hay amores que dan paso a la amistad, si eres el único remedio lo aceptan Hay amores que se logran superar, aunque te marquen alguien borrará las huellas Yo no cuento con la suerte ni el valor, de aprobarte como amiga y que no duela Si es que un día yo te dejo de adorar, pues nos reiremos pero hoy sobran las penas Ayúdame a ayudar mi amor, que no tengo los cojones ni la fuerza Ayúdame a ayudar mi amor, si tú te alejas yo me alejo aunque no quiera Ay, ayúdame a ayudar mi amor, no puedo solo en este reto por favor Ayúdame a ayudar mi amor, dame un empujoncito en la misión Ayúdame a ayudar mi amor, dame un empujoncito en la misión Ay, amores que dan paso a la amistad, si eres el único remedio lo aceptan Ay, amores que se logran superar, aunque te marquen alguien borrará las huellas Yo no cuento con la suerte ni el valor, de aprobarte como amiga y que no duela Si es que un día yo te dejo de adorar, pues nos reiremos pero hoy sobran las penas Ayúdame a ayudar mi amor, que no tengo los cojones ni la fuerza Ayúdame a ayudar mi amor, si tú te alejas yo me alejo aunque no quiera Ay, ayúdame a ayudar mi amor, no puedo solo en este reto por favor Ayúdame a ayudar mi amor, dame un empujoncito en la misión Mi cantar, mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destruzada Estoy por dentro Un cigarrillo Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú, no tengo suerte en el amor Malas ciegas te quita poder Poner riesgo al corazón dañando sentimientos Un lunes se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormida de mi no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres el pero quiero un beso Te incito Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Te adito Baby, si haces que lo olvide puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Escucha las palabras No hubo mensaje Ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amor a ciegas te quita poder Pero esta noche nos elevamos pa'l cielo Te incito Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Te adito Baby, si haces que lo olvide puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Antes que desnude el corazón Te advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahora borrarla de mi vida Venga tú Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacer mis tragos de dolor A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo Aún la siento Venga, arrancame sus sueños Aunque quede en carne viva Con la piel hecha a pedazos Venga, arrancame las velas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Elimíname el sabor Que su lengua me hizo daño Venga, arrancame sus sueños Cada rastro en mi pelleo Con un cuchillo Venga, arrancame estas velas Así no queda nada de ella Cuando esté contigo Después cuando no me queda la lesión Renazgo un hombre nuevo Y seré tuyo Mientras tanto dame tu aportación A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo Aún la siento Venga, arrancame sus sueños Aunque quede en carne viva Con mi piel hecha a pedazos Venga, arrancame las velas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Elimíname el sabor Que su lengua me hizo daño Venga, arrancame sus sueños Cada rastro en mi pelleo Con un cuchillo Venga, arrancame estas velas Así no queda nada de ella Cuando estés conmigo Francisco Fajardo Desbújate el vestido Y brindemos por amor No busco tu pasado Ni mala reputación Tu lista de amantes Y aventuras No es relevante Nadie tiene el alma pura No me importa lo que has hecho A donde has dejado un brasier Solo la madre Teresa Fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra Mujer que sea santa No puedo borrar tu historia Ni quien vino antes que yo Dizan dicho que el que ríe Último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo llegué al alma Tú besaste muchos príncipes Buscando amor Te rechaste sentimientos Nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado De ciego amores sin saber por qué Has querido fuertemente No es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo Alivia la conciencia Aflójame el pantalón También tengo secretos Que guardo en mi habitación De santo solo tengo el apellido Pero me siento celestial si estoy contigo No investigo biografías Ni te quiero interrogar Y aunque me prestes tu diario No te dejaré de amar Los tropiezos, equivocaciones No te impiden ser dada Tú besaste muchos príncipes Buscando amor Te rechaste sentimientos Nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado En cien amores sin saber por qué Has querido fuertemente No es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo Oye, qué feliz, madre No es de nivel Otra copia brugal Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me vean llorar Alguien llame a la ambulancia Que en esta cantina Me voy a desangrar Me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios Pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda Soy pendejo Me traicionaste No pensaste En nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un mar Maldito sentimiento Maldito sentimiento Cantinero Cantinero eche más Porque te amo Porque te amo y te odio Creo en Dios Pero te quiero En el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya Todos segundos Soy pendejo Te traicionaste No pensaste En nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un mar The King is back Te fallé otra vez Por una falda roja Yo volví a caer Y soy así Un aroma femenino Me puede desenfocar No tengo un manual Como controlar las ansias Sin quedarte mal Suero cínico No soy tan malo Si me mata la conciencia Dime si me puedes avanzar Porque aprendo Yo me quedo quieto Solo ponme un collar Soy desobediente Cuando me pongo arrecho Pero si tu me entrenas No te vuelvo a fallar Dime mi patrona Ven y implanta respeto Cuando se acerquen otras Yo comienzo a ladrar Y dime si tu aceptas Este arrepentimiento Mi amor Porque te juro Que yo quiero cambiar Ay seré tu perro tierno Ay bebé Te puedes congelar Yo la miedo Quiero asimilar Educar y educarme A la doctrina De serte leal Suena cínico Un hembra hermosa Siempre activa Mi existencia Quiero cambiar Quiero cambiar Lo puedo jurar Pero algo magnético Vuelve a alarme Y no es una excusa Salir a mi padre Quiero cambiar Lo puedo jurar Soy como un perro en calor Si ando suelto en la calle Dime si me puedes avanzar Porque aprendo Yo me quedo quieto Solo ponme un collar Soy desobediente Cuando me pongo arrecho Pero si tu me entrenas No te vuelvo a fallar Dime mi patrona Me implanta respeto Cuando se acerquen otras Yo comienzo a ladrar Y dime si tu aceptas Este arrepentimiento Mi amor Porque te juro Que yo quiero cambiar Ay seré tu perro tierno Ay bebé Puedes confiar Hazme un favor Si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte Y dejar fluir Ya veremos Qué nos dice el tiempo Te vas Y tal vez No debo dejarte ir Quizás mi dignidad Permite que sea así Solo escucha Y yo te retorno En la corazón Volverás sin alas Dios nos dio El libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla Fuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo Oye el estribillo En mi canción Tú vas a llorar Y vas a sufrir Cuando tú regreses Ya yo no estaré aquí No vas a lamentar Voy a predecir Tú vendrás rogando Me voy a reír de ti Tú vas a llorar Y vas a sufrir Ay, yo te doy luz verde Anda, léate de mí No vas a lamentar Voy a predecir Ay, con tu ausencia No voy a morir Haz lo que tú quieras Yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang Yo te aseguro Que regresas a mis manos Te vas Y tal vez No debo dejarte ir Esa inignidad Permite que sea así Te repito Yo te reto Anda, abuela Corazón Volverás sin alas Dios nos dio El libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla Fuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo Oye el estribillo En mi canción Tú vas a llorar Y vas a sufrir Cuando tú regreses Ya yo no estaré aquí Vas a lamentar Voy a predecir Tú vendrás drogando Me voy a reír de ti Tú vas a llorar Y vas a sufrir Cari, yo te doy luz verde Anda, aléjate de mí Cuando vas a lamentar Voy a predecir Y con tu ausencia Voy a morir Haz lo que tú quieras Yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang Yo te aseguro Que regresas A mis manos Soy capaz de lo incapaz Porque mi cielo Hago un pacto Con el diablo Y le ofrezco Realmente era Sin pensar en mi futuro Si ha de ser Por no perder tu amor Te regalo Tu a mi sangre Y mi fortuna Mi agua astronota Pa' llevarte a la luna Cuando sea Como sea Si deseas Por ti nada Con un mar profundo Enciendo una velita En mi armario Luego de esta oración Porque eres mi santa Y solamente creo En Dios Y en mi amor No me acuerdo Ay, 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 ay Eres mi santa Ay, mi santa Ay, 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 ay Pongo en título A mi fe Me arrodillo a tu bercer Y aunque hablen Nunca me arrepiento Mi sacramento Fue en tu cama Bautizándome En tus aguas Por ti ayuno Y no me importa el tiempo Cualquier momento Yo no sé pelear Pero por ti es posible Que desafíes a un león Si me lo pides Me convierto en tu tal santo Eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción Por vos siempre pondré primero No hay otro hombre Que te ame Como Romeo Tú eres ángel celestial Mi pan y vino Y en tu templo Quiero morir Te siento la venida En mi armario Por la vez En la oración Porque eres mi santa Y solamente Te bendigo Si a mí me apuro ¡Ale, Tomatito! ¡Ale, Tomatito! Luego rezo una oración Porque eres mi santa Y solamente creo en Dios Francisco Fajardo Trichay Aposté los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por complejo de pivote Fui llevando este derroche De más a peor Mi arte en la ruleta rusa Mi rival que es tan astuta Así se aprovechó Y como vengo Soy un ángel Con buena intuición Me lanzé a quemar ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tiene compasión Perdí No fui el primero Ni último que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras La reto a otro duelo Llora Llora Y como vengo Soy un ángel Con buena intuición Me lanzé a quemar ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tiene compasión Perdí No fui el primero Ni último que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Yo no soy como unos hombres por ahí Cuerneros por amar a ciegas Yo te aliví la luna Si te hacía feliz Sin saber que tú eras hembra ajena Cometí errores Pero son míos Compartir mujer No es mi estilo Linda pero falsa Aprendí Que cuando en el río sueres Porque piedras traerás Que grande mi error Dice a tu reputación Reindica y rendido Asco que me das No te quieras graduar De la estrella gran señora Tú eres la culpable Que la fuerza de mi amor No hiciera rechazo Y te detesto Mi amor fue puro y sano Transparente Fácil para amar Pero a mí le pido Un demonio Si tengo que odiar No es que sea un santo Soy un pecador Yo no tiro la primera piedra Pero lo prohibido Pero lo prohibido No me llama Tentación Pues lo ajeno Siempre se respeta Cometí errores Pero son míos Compartir mujer No es mi estilo Linda pero falsa Aprendí Que cuando en el río sueres Porque piedras traerás Que grande mi error Pese a tu reputación Reindica y rendido Asco que me das No te quieras graduar De la estrella gran señora Tú eres la culpable Que la fuerza de mi amor Fue ese rechazo Y te detesto Mi amor fue puro y sano Transparente Fácil para amar Pero a mí le pido Un demonio Si decido odiar Let's try both in touch Right there Let's do Llora negra Llora Eres virtuosa Más que fiel Algo grandioso Inigualable Y un quince En escala A diez Tienes el ahora Y el poder Que conduce al infinito A todo hombre Que te suele conocer Eres mi droga Y me causas efectos Veo arcoiris Estrellitas Y el edén Soy yo despierto Soy hábito A tu sexo Éxtasis divino Medicina del placer Tus labios Mesa Venga miel Y tus fluidos Son el néctar Que mi lengua Saborea Cuando hay sed No hay errores En tu ser Y como Dios No se equivoca Te prefiero Cien por ciento En desnudes Y desvino tinto Mi trago predilecto Derrámate en mi cuerpo Absórbete en mi piel Y que esta noche Se demore mi exceso Que minutos Se hagan horas Devorándote mujer Eres afloro Eres afloriciado Exquisito Me excita Sin fin Has tomado Un salvaje Entrego A tu aroma Sutil Has borrado Las ansias De aquel hombre Infiel Y por ti Soy feliz Y yo por ti Pierdo el aliento Siento juego Por dentro En baby You You And my lady It's more than sexual And you make me complete Yellow 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 Girl You Need this in your life Or you can feel it Mommy The king Stays king Siempre fui un enigma Que nadie pudo entender Navegando entre mujeres Saber que me puede aconocer Y llegaste tú mi loca Amante me haces bien Eres afloriciado Exquisito Me excita Sin fin Has tomado Un salvaje Y me entrego A tu aroma Sutil Has borrado Las ansias De aquel hombre Infiel Y por ti Soy feliz Y yo por ti Pierdo el aliento Siento fuego Por dentro My baby My lady Can you make me complete Francisco Júrame ahora mismo Por Dios Y que de mí nunca te olvidaste Y si me dices que no hay amor Con dolor tendré que marcharme Me alejaré Me alejaré con mucha pena Llegaré entre mis venas El desprecio De este amor Y si por cosas del destino Te arrepientes en el camino No te acepto un perdón Y júrame también Y júrame también corazón Que no olvidaste Aquellas caricias Y si Si en un instante de esta canción Volvió el recuerdo De lo que fue en tu vida Si te das cuenta Que me amas Y tu ego me rechaza Dame honra al corazón Que pensar que me desprecias Me atormenta la paciencia Y me siento sin valor Si este es el desprecio Lo que me merezco Ayúdame mi Dios Te pido mi Señor Sé que soy culpable Solo me hice amarla Valle en el amor Si es una locura El que tú me ames Pues miénteme mi amor Y hazlo con pudor Prefiero que me fingas A que me seas sincera No asesines la ilusión Se muere Romeo Se muere Romeo A Vive tu aventura Si este es el desprecio Lo que me merezco Ayúdame mi Dios Te pido mi Señor No sé que soy culpable No sé que soy culpable Solo quise amarla Y nieve en mi quisquilla Cuando se funda una estrella El diablo Entre una iglesia Si es que llegue ese momento Que tú ya no me quieras Revísate Eso no es normal Las nubes no se caen del cielo Por fuerte que es el viento En nuestro amor hay turbulencia Pero vuelve a sereno Y si acaso me equivoco Y muere el intento Revísate Eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Te repito No es normal Porque fui el primero en ti morena Y tú eras mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tú y yo sí mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Y que no verás que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar No es normal si tú no estás conmigo Que nuestro idilio llegue a su final No es normal si tú no estás conmigo Que tú duermas con otro y otra tenga que besar No es normal si tú no estás conmigo No es imposible, no puedo aceptar No es normal si tú no estás conmigo Vení поставa a la mano No es normal si tú no estás conmigo Entonces tú no perdás Y nosabe la nota Venga, te atreves Y nosabe la nota ¡Suscríbete al canal! No existe un corazón de hierro, ni sentimiento ciego que se atreva a desafiar un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra, te repito, no es normal Porque es mi primero y mi buena, y tú eras mi doncella, dos montañas no se juntan Pero tú y yo sí mi reina, y no pierdo la esperanza, que esta tormenta pasará Mi miedo es que estoy viendo, no, 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 no es de gravedad Tú y yo no nos podemos separar, por un deslice esto no puede terminar Es normal si tú no estás conmigo Que nuestro idilio llegue a su final Es normal si tú no estás conmigo Que tú duermas con otro y otra tenga que besar Es normal si tú no estás conmigo Es imposible, no lo puedo aceptar Pam and Jerry, we are that normal My baby